Señoras y señores, amigos y amigas, está acá y está celebrando, está contento porque es primera vez en la previa alba y estoy hablando del señor Lucas Wilche, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos, amigo? ¿Cómo andas, amigo? Bien, bien, acá estamos, amigo, un poco... ¿Para qué mentirte? Estoy nervioso, estoy ansioso, pero sé que está... Esta entrevista va a ser de chill, va a estar tranquilo, tú vas a estar tomando mate y un tecito con miel y limón, ando medio delicado a la garganta, así que... Gritás mucho, ¿no? Sí, no, no, gritamos demasiado, amigo, eso es lo que pasa. Un placer, amigo, un placer estar con vos, amigo, yo te sigo. Sí, para los que no creen, eres seguidor del canal y eso, de verdad, me enorgullece que seas, digamos, seguidor del canal. Estoy de seguidor, un placer, con mis hijos te seguimos, nos reímos mucho también. O sea, no me gusta verte sufrir, pero lo pasamos bien. Pero te entiendo, te entiendo bastante. Oye, la gente no cree que estamos en vivo, la gente no cree que estamos en vivo, así que... Te pueden hacer preguntas, te pueden hacer preguntas, así que para que la hagan, tú deja la invitación a la gente que te pueda hacer preguntas en vivo. Ah, pero me mataste, no sé cómo hacer eso. No, no, pero dile tú de tus propias palabras ahora ya que pueden hacer preguntas ellos. Ah, sí, que hagan, sí, que hagan todas las preguntas que quieran. Yo estoy acá, tomándonos mate acá. Tomándonos matecito. Tomándonos de máster en la previa. Efectivamente. Ojo, y voy a empezar con la primera pregunta. Hincha de Colo-Colo, a full. Hincha de Colo-Colo. ¿Eres hincha de Colo-Colo? Sí, en Chile soy hincha de Colo-Colo, claro. Es más, creo que te contrataste, TNT Sport, el estadio TNT Sport, para poder ver el fútbol chileo. Para poder ver los partidos, sí, miro los partidos de Colo-Colo y obviamente a Felipe en segunda. Pero sí, sí, obviamente. Es increíble. Mirá, me dicen acá una pregunta súper tonta, me dicen, pregúntale la hora. ¿Tenemos la misma hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Para que la gente sepa que estamos en directo. 19.26, sí. Sí, 19.26. Estamos con un delay de 30 segundos, así que por ahí puede que pase. Pero estamos en vivo. Mirá, me dicen, ¿te gustaría volver a San Felipe? Me preguntan por acá la gente en el chat. Obvio. En los lugares donde me tratan bien, en San Felipe y en Colo-Colo, siempre me encantaría volver. Mirá, y entonces estamos hablando con Lucas Winniche. Estamos acá en exclusiva, en exclusiva. Lucas, mirá. Estamos en vivo. Claro, estamos en vivo. Quiero que me cuentes la historia de esa camiseta que veo atrás de Messi. Creo que me cuentes la historia de esa camiseta. Ese, bueno, un partido, cuando yo parto de Colo-Colo a Zaragoza, bueno, tuve la chance de enfrentar a Barcelona en el Camp Nou. Me tocó ir a la banca, entrar en el segundo tiempo y, bueno, en pleno partido, cuando entré, lo tengo ahí a Leo cerca, en una jugada, así, él atacando. Y medio cerca le dije, Leo, así, en pleno partido, así como te la cuento. Leo, regalame la camiseta. Leo se rió y me dijo, después te la doy. Y me pasó como una flecha y después, bueno, obviamente después perdimos ese partido, perdimos 3 a 1. Gol de Leo, ¿no? Yo dos goles, Leo. Dos goles, Leo. Y esa es la del segundo tiempo, esa camiseta. No, qué grande. Qué grande. Así que la tengo como reliquia ahí. Y atrás, a propósito de reliquia, atrás tienes tu museo. Sí. Y sobre todo tienes una camiseta especial para ti, que te hace bastante ilusión. Es la camiseta de los goles número 100. No, 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 es del partido número 7. Ah, partido número 7. No, si llego a hacer 100 goles, Master Huff, es... ¿El chupete? ¿El chupete es un sicurio? Sí, el chupete sí, pero el chupete es un super goleador. Claro. Yo no, yo no, yo no. Pará, me dejás parar, porque estamos en la previa... Claro. Sí, yo sé lo que te falta, yo sé lo que te falta. Sí, porque... Te espero, te espero. Espérame, dame un segundo. Estamos con el entrevistado el día de hoy. Y estamos junto a Lucas Wilche. Si quieren hacerle alguna pregunta, algo, pueden hacerlo. Él va a ir a sacar algo importante de la vitrina. Ustedes lo están viendo en cámara. Va a ir a sacar algo. Que a muchos les va a traer recuerdo. Por favor, compartan este directo, porque estamos con un invitado récord. Que es este amigo, Lucas Wilche. El día de hoy, en la previa Alba, nos acompaña en exclusiva. Y de verdad, ahí está. Pasa que tengo la Cristal, yo la de mi época. Claro, no, no. No, es que lo que te decía, lo que te decía ante las cámaras, Cristal, chávez viejo recuerdo. Me trae recuerdo a ti, me trae a Suazo, Mati Fernández. Mira, la Libertadores, la Libertadores. La que nunca, el otro equipo no puede tocar, ojo. No la tiene. No la tiene. Así es. Como en la previa me tengo que poner una camiseta de... Tengo otra. Tengo otra linda, pero me puse la mía. Me puse la mía. Me gustamos la previa Alba. Tengo que poner una camiseta de Colo-Colo. Qué grande, qué grande. Lucas, oye, dime, cuéntame tu trayectoria por Colo-Colo. Tu trayectoria por Colo-Colo. Quiero saber cómo fue la experiencia, los jugadores y todo lo que tú sabes, ¿no? No, bueno, yo llegué al club 2010 de la mano de Diego Caña, que él me había tenido en Tigre, acá en Argentina, que me conocía. Y, bueno, fue el técnico que confió y me llegó a Colo-Colo. La realidad es que tuve una experiencia increíble porque era la primera vez que iba a jugar en un club de la magnitud de Colo-Colo. Un equipo grande de Sudamérica y, nada, era todo nuevo para mí el tiempo de la conferencia de prensa. Acá, los equipos de acá, capaz que en estudiantes de La Plata hacían notas, pero no del estilo así de conferencia de prensa. La repercusión que tiene el club es muy importante. Y la verdad que, en lo personal, sentí que estuve a la altura, que creo que me sentí bien. Me adapté bien al equipo. Yo me tocó estar en un momento complicado de lo que es dirigencia, más o menos como está ahora. Pero creo que... Tú lo viviste en carne propia. Sí, lo viví en carne propia y también los equipos que compartí de gente increíble, de jugadores increíbles. Y la verdad que a mí hizo mucho más fácil la adaptación. Y bueno, la verdad que la pasé muy bien, hice muchos amigos. Y siempre que puedo, vuelvo a Chile. A comer sushi, una sopa y pilla que me hace mi nana. Así que volvemos. Mira, mira, me están diciendo aquí por acá, ¿te gustó el calor en San Felipe? Así tal cual, ¿te gustó el calor en San Felipe? Sí, es lindo Sanfe, es lindo. ¿Sí? Mucho calor, mucho calor. Mucho calor. Cuando estuve a punto de ir, me dijeron, Lucas, fíjate que hace mucho calor allá. Y la verdad que sí. Efectivamente mucho calor, pero la pasé bien, me trataron de maravilla. Y soy muy agradecido de un equipo que en un momento complicado, que yo estuve en pandemia acá, bueno, estuve ocho meses parado casi, confiaron en mí y me llevaron allá al club. Oye, Lucas, a ver, empecemos con lo que estás ahora. Tú estás como agente libre, después de tu término con el club. ¿Tienes algo pensado? ¿Te han llamado a algún club? ¿Te han dicho algo? ¿Tienes propuesto algo? No sé, cuéntamelo. Bueno, no. Soy jugador libre, como bien decís vos. Y nada, esperando. Acá en Argentina ya sé. Tuve algún sondeo para ir a jugar de vuelta a Chile, pero con el tema de la pandemia, el tema de los grupos de extranjeros está muy difícil. Así que bueno, por ahora me estoy entrenando acá en mi casa y empecé el curso de técnico. Para tenerlo, para el día de mañana capaz me pica el lucho de dirigir, estar preparado, capacitado. Así que empecé hace una semana que empecé, así que contento. Y también voy a empezar el asesor deportivo. Así que bueno, uno en el tiempo que tenga no consigo equipo, estaré haciendo los cursos para capacitarme. Ojo, ya acordamos de hecho algo. Si Lucas es técnico y se viene a Chile, me tiene que invitar a un café o un mate como director técnico. Para hablar de fútbol. Para hablar de fútbol. No, increíble. Increíble. Lucas, la gente pregunta y te dice, ¿te gustaría volver a Colócoló? Y obvio. Sí, obvio que me encantaría volver. Pasa que ya, lo dije antes en varias entrevistas, que ya mi edad es muy complicado. El club se deshizo de gente grande por el tema de la edad, de las edades. Caso Julito, el tanque Paredes, bueno, es un momento de Mago. Y es muy difícil que se fijen en mí de vuelta y nada. Pero obviamente uno es agradecido del club, conocí gente increíble y a uno siempre le gustaría volver. Claro, la gente no piensa esto, pero tú eres fanático del club. Tú me contabas tras cámara que cuando estuviste en San Felipe, sufriste igual como hincha Colocolino, porque me dijiste que veía las videos reacciones y bueno, sufriste como cualquier hincha Colocolino, ahí peleando la promoción y yendo. Y quiero que me cuentes sobre eso, porque tú la sufriste también. Tú jugando en San Felipe igual en segunda y también la sufriste como Colocolino. Quiero que me dé el punto de vista con Colocolino. Y después te voy a preguntar sobre qué te parece el caso Mosa y todo eso que podemos hablar. Bueno, mirá, sí, lo vi. Allá, estando allá en San Felipe, tuve la posibilidad de seguir todo el campeonato. Y uno lo sufre, obviamente, porque tiene amigos en el club. Y lo sufre. Capaz que no me pega de otra manera porque ya no estoy más en el club, pero igualmente traté de seguir. Tengo incluso mis compañeros en San Felipe. Hay mucha gente joven y hay muchos que son hinchas de Colocolo. Y me preguntaban a mí si nos íbamos a salvar. Y sí, uno lo sufre. Yo tenía fe en los jugadores que lo iban a sacar adelante y gracias a Dios, bueno, lo pudieron sacar. Ojalá que sirva de experiencia y que no vuelva a pasar. Claro. Hablemos un poquito, pongámonos un poquito ya más serio en este contexto, porque es así. Y la dirigencia. ¿Qué te parece el caso Mosa, el caso de la dirigencia? Y también la retirada, bueno, no retirada en realidad, sino que la despedida de Teamparé del club, Barroso. ¿Qué sientes tú al respecto, como hincha Colocolino también? Y punto de vista también del nivel futbolístico. No, bueno, de la dirigencia siempre lo dije, que lamentablemente no estuvo a la altura. Todas las notas que me tocó hablar del club, que me preguntaron, siempre dije lo mismo, siempre mi punto de vista. Y nada, con respecto a las salidas de grandes referentes del club, no le da pena de la forma que salieron. Pero bueno, creo que se han manejado así, de esa mala forma, y está a la vista. Y ahora, o sea, confío mucho en lo que haga Dani Morón, porque lo conozco, lo conozco y sé la capacidad que tiene. Espero que le vaya bien. Pero nada, después, seguir hablando de la dirigencia y caerle, es meterme, es tirarle mala energía. Espero que el club mejore, obviamente tiene que mejorar. Los que están ahora tienen que ser muy autocríticos, y si no están a la altura, dar el paso al costado, y que agarre gente que debe ir al club, ese es mi deseo, en líneas generales. Te pregunto, ¿quién te gustaría que fuera el presidente del club? Te lo dije, Tras Tamba Malina, y creo que lo digas ahora. A mí me gustaría Barty. Barty Choto. Sí, porque es uno, he leído que yo creo que está capacitado, obviamente después, a la hora de agarrar, obviamente tendrá sus dificultades, pero creo que es un tipo capacitado, que quiere el club, y espero que se identifique, o sea, siento que está identificado mucho con la gente. Pero bueno, después de estar ahí en ese mundo diferente, también un referente, un ídolo de la gente, y no le fue bien. Así que bueno, esperemos que el que agarre de presidente esté capacitado para un club de tanto nombre, de tanto peso. Claro. Oye, volviendo a Colo-Colo, cuando tú estabas en Colo-Colo... Me quedé sin agua. Me quedé sin agua, me quedé sin agua. Oye, me preguntan mucho, y quiero transmitir lo que la gente está preguntando. ¿Cómo fue y qué sentiste en tu primer gol por Colo-Colo? Bueno, ahora, mirá, ahora hablando con el diario del lunes, yo le hice mi primer gol a San Felipe. En un partido que debuté, que ganamos 5 a 4. Y nada, o sea, los goles que me tocó hacer con mucha alegría, son sensaciones increíbles que no se las olvida jamás. Y aparte, con gente, porque ahora evitas un gol y sin gente, que no es lo mismo. El tema con el VAR ahora no se va a esperar un rato, es todo muy infuso. Yo hice 9 goles en el club, y los 9 que hice para... Todos lindos e increíbles. Mira, a mí me preguntan por acá, ¿cómo son los superclásicos? Dicen que les tiemblan las piernas en los monumentales, por ahí he escuchado historias. Quiero que me cuentes de tu propia vivencia los clásicos. Los clásicos que, vaya por Dios, que eran clásicos hoy en día, como que los clásicos están medio... medio... no sé cómo decir la palabra, medio... Lo que pasa es que se olvida el folclore porque no hay gente ahora. Claro, pero antes los clásicos con hinchada era otra cosa. Y quiero que me cuentes tu primer superclásico y, no sé, la historia que tú sientes dentro de la cancha. No, siempre jugar un clásico es algo increíble porque ya hay gente que lo hace sentir. Ya en las semanas previas, o en las semanas previas ya mucha gente, mucha prensa. Y es algo lindo. Yo, en lo personal, la verdad que siempre a la hora de jugar un clásico me sentí tranquilo, me sentí bien. El primero que jugué, me acuerdo, que hace el gol Javito Campo, era sobre los hombres menos. Y un día lluvia, increíble. Y nada, fue un partido increíble. Fue mi primer clásico, lleno de gente. Pero bueno, todos tienen un condimento especial. Después, obviamente, me tocó estar en el club en el momento que la U, en el mejor equipo de la U. Y creo que lo padecimos. Y bueno, después ellos, en el partido que tuvimos de local, en lo monumental, esa U que era de las mejores que enfrenté, nosotros lo estuvimos a punto de ganar ahí y nos empataron sobre la hora, me acuerdo. Pero sí, los clásicos son increíbles, Master. Son increíbles, una sensación única. Que no te lo puedo describir con palabras porque es algo que se tiene que vivir, pero es increíble. Te lo puedo hacer. Mira, veo en tu cara y te emociona el hablar de Colo-Colo. Te emociona el hablar de un clásico. Creo que, sin temor a equivocarme, creo que volverías una vez y otra a repetir eso, como futbolista profesional. Y eres un hombre que ama a Colo-Colo. Que ama a Colo-Colo y defiende sus colores. Un argentino que se enamoró de un equipo, el cual, bueno, vistes todos por el club, eres un ídolo. Y acá me preguntan sobre las cábalas. Sobre las cábalas. Que ojo, que para los jugadores esto es muy importante. Nosotros acá, el equipo de la previa alba tenemos cábalas, pero queremos saber las tuyas. No, sabés que yo, además, no soy de tener cábalas. Siempre, antes de los partidos, me gustaba escuchar música. ¿Qué música? No, en realidad, en ese momento, siempre escuché cumbia. Y ahora, capaz, un poco más de reggaetón o... Pero, por lo general, es cumbia. En ese momento era, en ese momento, en el 2010, era la Champions League, que me gustaba, que estaba de moda. Mira, la Champions League. Y sí, era más que nada eso, escuchar música. No, 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 soy de tener cábalas ante los partidos. Oye, me dicen por acá, me dicen por acá, sobre Solari. Sí, lo que estábamos hablando delante, volvamos a la actualidad de Colo-Colo, la temporada pasada. ¿Qué piensas de Solari, actualmente, y un jugador que llega de allá? Que lo traen de emergencia a Colo-Colo y literalmente se convirtió en el vartichosto, dicen por ahí, o el salvador de Colo-Colo, ¿no? Sí, mirá, la verdad que a mí me sorprendió. En el contexto que llegó, creo que se puso la camiseta y... Y a la edad que tiene, muy joven, creo que estuvo a la altura. La verdad que me sorprendió, porque llegó para las cadetes y, sin embargo, le vieron algo y lo subieron a la primera. Y la verdad que me sorprendió y espero que siga así, que no se conforme y que siga creciendo. Es mi deseo, porque yo en realidad no lo conozco al chico, sé que fue de talleres, un equipo que yo acá en Argentina jugué. Y nada, la verdad que tiene un potencial increíble, pero hay que llevarlo de a poco, porque te vuelvo a repetir, todavía es joven. No, oye, tremendo. Me dicen acá, ¿candidato a ganar el campeonato nacional? Y Colo-Colo. Colo-Colo. No, es que es como que me pregunten a mí también, pues, candidato a... Claro, es que el Colo-Colino te va a decir... No, es que Colo-Colo, claro, porque es imposible ser objetivo en... Lo que pasa es que yo mucho, o sea, para mí, ahora de las veces que vi el fútbol chileno, Católica estaba un paso por encima de todo, a nivel jugar fútbol. A nivel club en general, porque es un club modelo para mí. Pero uno, vos me preguntás a mí, yo creo que siempre gane Colo-Colo. Creo que Católica está a un paso más en el fútbol, un pasito más que el resto. Es como pasa acá en Argentina con River. Así es. ¿Entendés? Oye, ¿te molestaba que te dijeran Peter Veneno? ¿Cómo salió ese sobrenombre o ese apodo que te pusieron nunca? No, es que nunca me molestó. Siempre lo llevé bien. Y a mí me pasó... Bueno, cuando yo iba a Chile, el que tenía el pelo largo, me fue a buscar un... Oye, ¿quién como tuvo con el pelo largo así? No, yo no me veo así. Con las chascas. Me fue a buscar el Palomo, un taxista conocido que en ese momento iba a buscar a los jugadores cuando llegábamos. Y yo me acuerdo que me fue a buscar el Palomo y el Palomo, yo iba atrás con mi representante y el Palomo iba manejando y me miraba por el espejo y yo por el espejito retrovisor y veía que se reía el Palomo. Como que se reía así. Y le digo, Palomo, ¿de qué te reí, boludo? Y me dice, no, Luca, pasa que te pareces un comediante acá a Peter Veneno. Y ahí me quedó. Yo después me acuerdo que ya quedó Peter Veneno y me acuerdo que la pretemporada de Colo-Colo estaban en Canadá, en Edmonton, todo el plantel. Así que viajé y me acuerdo cuando apenas llegué, Choro se queda, Calule, Arturo Sangüesa, me decían, sos igual a Peter Veneno. Y quedó y me quedó Peter. No, qué tremendo, qué tremendo. Oye, salud al Calule, a lo mejor está viendo. Uno nunca sabe. Al Calule Veneno. Salud. Oye, mira, nosotros tenemos una pregunta fijada en nuestro chat, que es la siguiente pregunta. ¿Nos hace falta un 9? La gente puede responder en el formulario que le tenemos ahí. Y el 83,3% ha respondido que sí. Que a Colo-Colo le hace falta un 9. Y eso es lo que te quiero preguntar a ti. Pero yo creo que le falta un 9 de jerarquía. No porque no tengan condiciones ni Parragué, ni el otro Morales. Porque yo creo que tienen condiciones. Pero capaz que uno con experiencia hubiese andado bien. Pero, qué sé yo, no sé. Después viste que los dirigentes son los que traen los jugadores. Y los que se encargan, junto con el DT, armar los equipos. Pero, si vos me preguntás a mí, sí, capaz que sí. Uno con experiencia, en su momento escuché que iba a volver Rivero. Creo que hubiese andado bien, pero... Se cayó. Después se cayó. Amor también se cayó también. Sí, Amor también, Emiliano. Sí. Brother, nos quedan, puntualmente nos quedan 6 minutos para hablar. 6 minutos para hablar, pero después tenemos que ir a las formaciones. Porque ya están confirmadas. Me dijeron ya por acá. Ya están confirmadas, ya están confirmadas. Oye, la gente sigue votando acá en... Mira, el 16%, el 16,7% dice que no. Que Colo-Colo no le hace falta un 9. Yo ahí describo, describo mucho. Háblame más de la situación actual de Colo-Colo. Julio, háblame de los conocidos que quedan en Colo-Colo, de los jugadores actuales, si tienes cercanía, creo que eras o eres amigo del tanque, ¿no? Pasa que ahora no, creo que el tanque que compartí y ahora ya no está más. Julito Barroso, que también yo lo conozco en Colo, lo conozco acá de estudiante, que compartimos, ya no está más. Y después no tengo ningún jugador conocido que haya compartido. Porque después están todos casi retirados, ¿no? Claro. El bichito Mena está ahí de técnico de fútbol femenino, que de vez en cuando hablo con el lucho. Pero no, después ya no me ha quedado nada. Con Nelson, el utilero, hablo bastante. Y no, y Wilson, que es el kinesiólogo también, que he hablado, pero la gente que quedó de mi época son esa gente, utileros, cuerpo médico, kinesiólogos. Y después creo que el plantel ha cambiado, hubo mucho recambio y los que habían estado conmigo ya no están más. Oye, me preguntan por acá, ¿de qué hincha eres del equipo local allá en Argentina? Acá soy hincha de Estudiantes de la Plata. De Estudiantes de la Plata. Ahí ya la... ¡Uy, me atoré! Ahí tienen la respuesta de Lucas. Lucas, ¿cómo te sientes? ¿Está cómodo este chiquillo? ¿Está nervioso? No, estoy re tranquilo, Máster. Pasándote bien. Yo, 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 yo estoy nervioso, yo... Vos tenés que estar tranquilo. Yo estoy nervioso. La primera vez, la primera vez que nos toca esto y de verdad es tremendo. Es de verdad tremendo tenerte acá. Es un privilegio, hermano. Esperemos no perder la comunicación. Estamos bien, estamos bien, la gente se está sumando. Está viendo. La gente. Sí, esperemos no perder la comunicación, hermano. Porque de verdad te estimo demasiado. Y tú me decías un problema que tiene el plantel de Colo-Colo, o bueno, la dirigencia en realidad. Es el tema de la edad. No aceptan mayores, pero tenemos un gran hombre que lo está haciendo en la Serena. Chupete. Entonces, cuéntame o dime tú, expresame, por qué el factor edad es tan importante o tiene que ser tan importante. Si personas como Matías Fernández o Valdivia, que te hacen una jugada y viene Humberto Suazo y te hace un gol. Y ojo, que Suazo cumplió 100 goles en el campeonato nacional y eso, y en primera más encima. Entonces, eso es algo que tiene mérito. Entonces, ¿el factor de edad es tan importante para un jugador o un club? Para mí en un club puede ser que sí. Porque hay gente que no contrata jugadores de X edad. De los 33 para arriba es muy difícil. Algunos que otros sí. Porque saben, lo conocen al jugador. Pero no es un impedimento la edad para ahora, para la carrera del futbolista. Porque lo que decís vos, Chupete demostró que en la Serena está la altura. Después, bueno, yo tengo un amigo, el Gancho Sotelo, que está en Palestino. Y está ahora jugando con el Mago Jiménez, que también, un crack y un tipo grande. Para mí no es un impedimento. Creo que está demostrado que en un contexto normal, un equipo que ande relativamente bien, un tipo grande puede andar, pero tranquilamente. Pero bueno, después está en cada técnico, en lo que quiera jugar, de la forma que quiera jugar. Y ahí capaz que cambien, capaz que ahí Colo Colo dio despojarse de gente de cierta edad para bajar el promedio de edad por el tema de cómo de la forma quería jugar. Y es normal y pasa. Pero para mí, la gente grande, claramente que están a la altura, esos que nombraste vos, para seguir jugando. La última pregunta antes de ya retirarse. Luca, el tema de tu futuro, lo habíamos hablado todo eso. Yo creo que estás en condiciones de seguir y darlo todo. Lo diste todo en San Felipe y creo que estás... Y creo que más que pregunta ahora, en pocos minutos más se viene el partido de Colo Colo. Lo vas a ver tú ahí en donde estás, en Argentina. En Argentina. Y quiero que me des un arengazo. Un arengazo de esos que hacen los jugadores dentro de la cancha. Quiero que me sorprendas ahí, que sorprendas a la gente. Porque tú eres hincha, Colo Colino. Eres alguien que no tiene miedo. Tiene alguien que pisó el Monumental. Lo que hablábamos... Yo no he pisado el Monumental, boludo. Yo no lo he pisado. Yo no lo he pisado. ¿Tenemos que hacer una campaña? ¡Campaña! ¡Máster al Monumental! ¿Cómo puede ser? Esa es la campaña. Esa tiene que ser. Todavía no te hayan invitado al Monumental. No, yo no puedo creer cuando me contaste, ahora que me contaste... No puede ser. Increíble, increíble. Igual yo para arengazos, o sea, no fui de los que daban arengazos. Había gente, Lucho Mena, Calule. Pero simplemente que... Obviamente que los jugadores que están ahora van a dejar la vida. Yo siempre confío en los jugadores, siempre lo dije. Y espero que el club pueda mejorar. Seguramente si las cosas mejoran de la cabeza, de lo dirigencial, los jugadores van a andar mucho mejor. Mirá, última pregunta. ¿La dirigencia o el club tiene que cambiar de mentalidad en todo ámbito? Sí, yo creo que tiene que haber un recambio general. Siempre lo dije. Es de la única forma que el club siento yo que... Así de simple. Lucas, Lucas Wilche. Fue un placer tenerte acá. Seguiremos hablando por Instagram. Ya te capté la onda. Te voy a mirar, te voy a mirar, además. Sí, sí, sí. Tranquilo, ahora te tranquilo. Lucas, un agrado haber estado contigo. Nosotros seguimos en la previa al alba. Muchas gracias, hermano, por haber estado acompañándonos en este momento. El entrevistado de hoy, muchas gracias, hermano. Un saludo. Nos vemos. Hay una fotito ahí para que la gente saque una foto ahí. Ahí, un gustazo. Lucas, y nos vemos. Un saludo grande, además. Saludo. Muchas gracias. Un saludo para toda la gente. Saludos. Ahí estaba entonces, señoras y señores, en primicia, en primicia, en primicia, estaba Lucas Wilche, jugador, ex jugador, perdón, de Coro Coro, y lo teníamos en primicia.